Es actualmente el lanzador nicaragüense más exitoso de las grandes ligas. Su nombre se sumó a la lista de 15 nicaragüenses que han logrado escalar el máximo nivel de la pelota a nivel mundial. Además de convertirse en el Big Leaguer número 16, se convirtió en el primero en vestir la camiseta de los Yankees de Nueva York, uno de los equipos más icónicos a nivel mundial. Pero su historia, mucho antes de escalar la cima, envuelve un sinnúmero de situaciones que bien pudieron truncar la carrera del que hoy es el mejor cerrador nicaragüense en las grandes ligas. Jonathan Luayciga nació en Managua. Su madre, Fátima Estrada, trabajaba en las maquilas para poder llevar alimento a su hogar. Mientras su madre trabajaba, el pequeño Luayciga fue criado por sus abuelos. Mel Baguirre y Efraín Estrada. Pues su padre, Stanley Luayciga, quien hoy todos le reconocen ser el padre del Big Leaguer, lo abandonó cuando éste tenía apenas 8 meses de nacido. A pesar de esto, el ahora lanzador de los Yankees jamás tuvo carencia de figura paterna, pues su abuelo se encargó de llenar el vacío que dejó en su momento su padre biológico. La infancia de Jonathan transcurrió entre las fritangas y comidas que posteriormente a su trabajo en las textileras, su madre emprendería y los campos de béisbol en donde Luayciga se desarrollaba. En el 2012 llegó la gran oportunidad del ahora lanzador de las grandes ligas. Los gigantes de San Francisco firmarían al joven prospecto por un humilde bono de 15.000 dólares. 15.000 dólares en una firma para un pelotero revela muchas cosas. La más importante es no ser muy bien valorado por los scouts. En Nicaragua ha existido firmas de un millón de dólares y 900.000 por peloteros grandemente valorados por los scouts. Pero que finalmente no llegaron a las grandes ligas o bien no se establecieron. Con aquellos 15.000 dólares, según relatan diversas notas acerca del pelotero, Luayciga logró cumplir una de las grandes metas, mejorar la casa de habitación de su madre y la de sus abuelos. Las probabilidades de Luayciga de llegar a las grandes ligas eran escasas. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y lo vivido desde niño, Luayciga tomó el vuelo rumbo a República Dominicana, sin saber que en ese país, casa del sistema de granjas de las grandes ligas, también le depararía una odisea. Jonathan fue originalmente, como detallamos, un fichaje de ligas menores de San Francisco, en el 2012. Hizo su debut profesional en la Liga de Verano de Dominicana en 2013, lanzando bien. Y después, se perdió todo el 2014 por molestias en el hombro. No estaba del todo bien cuando llegó el entrenamiento primaveral del 2015, y los Giants lo dejaron libre. Ese suele ser el final de la historia para cientos de prospectos lanzadores latinoamericanos, en un año cualquiera. Pero no para un pelotero cuya determinación tomaría más fuerza, después de ser votado por la organización. Con el regreso de Luayciga a Nicaragua, el presente se tornó turbio. Buscar una nueva posibilidad de firmar después de una oportunidad malograda, no es tan fácil de conseguir. Por eso, cuando estuvo sano, aprovechó la posibilidad de lanzar en Nicaragua con los gigantes de Rivas, en un béisbol no de gran nivel, pero sí lo suficientemente bueno, para demostrarse que estaba recuperado al 100%, y que podía dejarse ver ante los scouts, buscando una nueva oportunidad. Con Rivas lo hizo bastante bien, tanto así, que lo convocaron para la selección nacional, sumado a ofertas de la Liga Mexicana, pero en vez de eso, se comprometió en 2016, con Novara, de la Liga Italiana de Béisbol. Antes de irse a Novara, lanzó ante el ojeador Ricardo Finol, de los Yankees, en un torneo nacional a principios de febrero en Venezuela, y Finol, lo firmó al día siguiente, consiguiendo así, su segunda oportunidad de luchar por un puesto en las grandes ligas. Para eso, tenía nuevamente que poner a prueba su talento, contra cientos de prospectos, de la organización más histórica de las mayores. Después de actuar como relevo, en los clasificatorios, del clásico mundial de béisbol con Nicaragua, los Yankees, quienes solamente le dieron el boleto para viajar, lo asignaron al Huayciga, para lanzar el segundo encuentro de una doble cartelera, para Charleston, en clase a baja, el 13 de mayo. Lanzó Zinning un tercio, antes de salir con molestias en el codo. Tras los análisis médicos, se determinó que requería la cirugía Tommy Young, lo que acabó con el resto de su temporada, y la primera mitad del 2017. Usted podría pensar que la carrera de este pobre chico, estaría maldita, o que simplemente la vida, el destino, conspiraba en su contra. El 26 de junio del 2017, Huayciga regresaría tras su cirugía Tommy Young, y lanzaría un episodio en el nivel más bajo del béisbol, la compleja Golf Coast League. Después ascendería a todas las ligas menores, en menos de un año de calendario, en un hecho asombroso que mejoró completamente, su propia narrativa. Después de siete partidos, y entre una creciente expectación, sobre el misterioso lanzador, Huayciga realizaría cuatro aperturas tan impresionantes, que en la temporada corta, los Yankees tuvieron que añadirlo a la lista de 40 jugadores, para que no fuera la primera opción de la regla 5. Lo colocamos como uno de los tapados, de las ligas menores, en un sistema Yankee, plagado de prospectos en el 2018, y lo identificamos como un prospecto revelación, un par de meses después. Enviado agresivamente a clase alta, para comenzar el 2018, jugó combateadores mucho más avanzados, que lo que había visto, en sus cuatro aperturas, antes de ser enviado a AA Trayntown, donde realizó, seis salidas impresionantes, antes de ser ascendido, al Big Show. Entre esos dos niveles, registró una efectividad de 3.00. El reporte de los scoutas, cerca del Huayciga, antes de ser subido a las mayores, decía lo siguiente, las armas principales aquí, son una combinación de bolas rápidas, de largo recorrido, y cambios de velocidad. Su bola rápida, se asiente entre las 95 y 98, y toca incluso más alto. Quizás su velocidad es más proyectable, se ve muy bien, y lo más importante, Huayciga maneja el lanzamiento, extremadamente bien. Su cambio de velocidad, está catalogado como curva, pero en realidad es un Slurp, de dos agarres, que manipula en cualquier parte, desde el ángulo 10.4, hasta casi una curva 12.6. Se mueve mucho en varias direcciones, y genera que los bateadores abaniquen, y fallen con estrépito. Slurp, no es algo peyorativo aquí, su cambio es usable, pero tiene que desarrollarse, en algo más que un tercer lanzamiento, que ahora mismo es promedio. Sobre su edad, el joven Huayciga de 23 años, no es particularmente joven para esta llamada. Pero fuera de los lanzadores universitarios de élites, que van a las menores, es difícil encontrar a alguien, con tanta experiencia en temporada completa, que entre las mayores como abridor. Y a propósito de esto, él no ha lanzado más de 5 entradas por salida, desde que estaba en el sistema de los gigantes. Le vi en la que por ahora, es su última apertura en doble A el domingo, y estuvo brillante por dos entradas, antes de permitir algunos imparables, en la tercera. También es bastante pequeño, oficialmente 5 pies 11 pulgadas, y 165 libras. Y obviamente, tiene una historia larga de problemas de brazo. Arroje todo eso en un bol, mezcle y agite, y a pesar de no tener problemas reales de control o envío, hay algunas señales de que el destino final del Weissiga, podría ser el brazo adecuado, para el final de entrada. Así se podía leer, el reporte del ojeador, antes de que el Weissiga, obtuviera su primera oportunidad, en las grandes ligas. En los últimos 3 años, se ha asentado en el cuerpo de lanzadores de los Yankees. En el 2021, terminó su campaña con los Yankees, con 9 victorias y 4 derrotas, una efectividad de 2.17, siendo un brazo confiable, tanto para preparar como para hacer juegos. El joven, que fue rechazado, tras su lesión de hombro, por los gigantes de San Francisco. El mismo que tuvo que aceptar una oportunidad, en las menores, por solo un boleto de avión. El jugador determinado, que se lesionó en su primer salida, y tuvo que sobreponerse, a la cirugía Tomillon. Es ahora una de las piezas más importantes, del bullpen de los Yankees, y amasa desde ya ingresos económicos crecientes. Pero esto, es algo que conversaremos en otro video. Soy Carlos Benavides. Soy Carlos Benavides.